Gracias por darle click a este video. Tendrás una mejor experiencia si usas auriculares. Este video puede no ser apto para audiencias sensibles. Se recomienda la discreción del espectador. Él es Wario Man. ¡Te ardes mucho! Bueno, creo que todos sabemos quién es. Seguro lo has visto al menos una vez en alguno de esos tantos videos loquendo en los que aparece. Pero más que solo verlo, seguro también lo has escuchado. Lo que voy a hacer es precisamente un video de que eso no es necesario, pero creo que esta vez lo ameritamos. Sé que algunos se habrán enterado de mi situación. Ahora sí, quieren que hable de la Revolución Mexicana. Bueno gente, quieren ver mi pinga. Y con eso, los nominados... ... para el DimaGuard 2021 no aprecian lo que son los DimaGuard... ... son... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Sosténgase el agua, tuta. ¡Pip! 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 ¡Qué tipo tan ridículo! Lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. ¡Hostia, chaval! ¡No me mates, chaval! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Saben, llevo haciendo videos desde que tengo unos dos años de edad. Y desde aquellos lejanos ayeres cuando produje videos loquendo, se me ha conocido como... ... ... ... ... Y desde siempre, he recibido todo tipo de preguntas respecto a... ...Sakurai y Smash Bros. Deja de hablar de Smash por una vez en tu vida. Baboso. Pues si te vas a dormir, te vas a dormir bien. Exterminio. Vas en primer lugar. Ajá, sí, yo ya sé eso. Cinco horas después. ¡Oh my God! Desde chiquito, le dije a mi mamá, ¿cómo te llamas? Soy la venganza. ¡No, no, no! ¡El control! ¿Quién en el mundo le lamen los huevos a Sniperman? Pues ese güey de ahí. ¡Cris! No, no quiero que seas puto. Vámonos a la verga. Ah, ya me da lo mismo. Yo voy a ser el Willy. Siempre quise un padre. ¿Es cierto el rumor de un posible remake? Sí. No, yo ya no quiero ayudantes. Yo, yo, yo soy autónomo. Cris y si te rap tweets, traigo en la casa de Blanco, ¿verías Tetris? ¿Cómo va mal? Pendeja. Ah, tenía que ser, tenía que ser. Ya, ya era mucho, mucho dolor. Pero no abrí Twitter para ver gordo. Bueno, o sea, sí. Vamos a ver cuties. ¿Mira uno después? Sí, güey. La mejor experiencia del mundo. ¡Wow! Voy a hacer un super video de Super Mario. ¡Coño! Maldito seas fan de El Hombre Morao. Te falta colerte un niño, excelente. A mí me hubiese gustado que entre Sakurai. No es por demeritar Zora. Hubiera estado más importante, un balazo. Aquí un Mario Kart Winnie, que nada. Aquí un Mario Kart Winnie, que nada. ¿Qué es esto? Me cago en todo. Yo empecé a hacer creepypastas por esa misma razón. Odiaba a los creepypastas. Quiero darles las gracias. Agradezco mucho a todos ustedes por seguirme y gustar de lo que hago. ¿Por qué no le hacemos una pequeña corrección? ¡Mamá huevo! Hola, soy Catriz. ¡Sí! Si me dijeras que va a temblar ahora mismo, te creería. 12 segundos después. ¡No, no, 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 no! ¡No! Anteriormente en el GTPH del loco Damian. Les juro que ese soy yo todos los días de mi vida. ¡Qué vecino! Creo que se acabó Lo mejor será centrarme en alguien más Algo me falta en esta vida Y eso eres tú Esta es una canción de un gay Quien quiera quedarse adelante 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 Quien es el Damián original El mismo que viste y calza ¿Ah lo tenía que traer? No le dije Baboso Ahorita estaba grabando un video Podemos interrumpirlo Pues vamos No han pasado ni dos minutos Y ya se aburrido Tan rápido te aburriste Wow Convenientemente acabada parece una libreta llena de conocimiento sobre Euka Estoy tan confío en ella que sin siquiera lo daño Te voy a mostrar algún dato de este Chango ¿Por qué dices eso? Es imposible que Euka sea así en el manga Explícate Explícate ¿Qué haces tú aquí? ¿No? No te había visto en meses ¿Qué haces aquí? ¿Otra vez? ¿Pues qué hicieron? No, no, no Aguante ¿Dónde coño estoy? Estoy en mi base Uy, otro loquito con peluca Genial Acompáñame Quiero mostrarte algo No te preocupes Estaré aquí para ti siempre Prometimos cuidarnos de uno al otro Y así fue Lo siento Ya nada más se puede hacer Vive tu vida No busques venganza No caigas en la tentación No te vayas Ella estuvo para mí siempre Pero yo no pude salvarla ¿Te culpas a ti mismo? Sí No fue tu culpa No habría forma de saberlo Créeme que sea vida Tantas veces que ayudé a otros Tantas veces que me sacrifiqué Para que la vida me salva con esto Lo hiciste porque eres una buena persona Pero miren que te has convertido ¿Crees que a ella le hubiera gustado esto? Váyate Persona mezcla hace mucho No hablaba con Nadie Idiotic Ven conmigo ¿Por qué habría de hacerte caso? Te liberaré No podría hacerte daño ¿Lo prometes? Me tienes amarrada a una silla Desde que llegué Sígueme Bueno, total Ya estoy acostumbrada a los espantaviejas ¿A dónde vamos? Hola a todos Aquí su amigo CrazyDemon123 Hoy desmentiré la teoría ganadora de la votación de ayer La teoría ganadora fue la de Wario y Monason pareja Muchas gracias a todos los que votaron Quiero dar un aviso La tercera parte de preguntas y respuestas llegará en tres semanas Más que nada por motivos personales Bueno, sin más, comencemos Los dejo con Mega Man ¿Dónde está? Solo fue a la tienda por una coca No debía tardar tanto No me digan que se volvió a morir Tendré que irlo a ver Ahí estás Ven, tenemos que grabar un video Y después ir a la casa de Snielyman Crazy, escúchame Algo muy grave ha pasado Tienes que acompañarme ¿Alguien me puede explicar por qué hay tres bueyes morados abajo? Mega Man, tradúcelo En resumen, un Damián se volvió malo y adquirió mucho poder Y ahora quiere borrar a todos los crazies de la existencia Básicamente reescribir todas las líneas temporales Así es No ¿No? ¿Por qué ese güey es un teléfono futurista? ¿Qué hay que hacer? Pero ni nos conoce No le hemos hecho nada Solo hay que guiarlo por el camino del bien Exacto Yo digo que Mega Man ¿Qué le pasó? Me palpite el ano Escaneando datos Proyectando una representación no exacta Yo soy crazy Crazy, 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 crazy Borro mi canal Me voy de internet Ya no lo llamo así Alguien se llama lo que lo da bien Maldito sea Hablar de Gino no es fácil Permíteme preguntarte querido espectador 5024, 57, 73, 57, 23 5024, 57, 73, 57, 23 Soy pendejo La crisis Les juro que la vi Ahí estaban todos Payo, diles de la crisis ¿De qué está hablando? Ay, 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 ay La crisis de las tiendas nintenderas Verán Cuando ocurrió el incidente Hace cinco meses Cuando Patricio viajó en el tiempo Alteramos la inestabilidad del espacio-tiempo La inestabilidad del crazyverso Al mismo tiempo El crazy explorador Descubrió algo Una leyenda De que algún día Un desquiciado esquizofrénico Altera ahí a todo el multiverso Con el tiempo Cada vez cuadra la historia Con la realidad Si no detenemos a Dark Damián Será el fin del multiverso Como lo conocemos Esto ya no es una venganza Con lo que haré Ya no habrá dolor Ya no habrá sufrimiento Ya nadie Sufrirá Lo que yo Pero tú lleno A ti sí te haré pagar Tú me quitaste mi mundo Sin embargo yo Mejoraré El de todos Querida Te sigo extrañando Iniciar a tu oficial Mientras tanto En el mundo de verdad Oigamos el radio A ver qué mamadas, nenes Criaturas vivientes del multiverso Escuchen este mensaje Los que escuchen No serán golpeados Por alma alguna No volverán a conocer El hambre Ni el dolor Yo Vine a protegerlos A salvarlos No obstante Aquellos que me rechacen Y se aferren al pasado Sobre ustedes Caerá una terrible Cólera Que los consumirá Y cuando hayan desaparecido Tomaré lo que quedó Y lo reconstruiré Para ayudar a todos Los que aceptaron Fin de la comunicación ¿Confías en él? ¿Qué te pasa? Ayúdame ¿A dónde estoy? Ustedes ¿Por qué hay tres de ustedes? ¿Quién es este güey? El día está bien extraño Crazy También Me da lo mismo Los voy a matar Yo me encargo de este pendejo Yo soy Super Wario Man Y vengo a salvarlos ¿Y estos acarreados? Ah, no Mira, mira Son los Crazy También Gino Se dice Damianes Es lo mismo Señor Gino Está en la mayoría Muchos no contestaron Al parecer varios Están aislados ¿Será culpa del Crazy Original? ¿Quién se supone Que es el Damian Original? Nadie sabe bien Pero es el centro Del Crazy Verso Quien toma la mayoría De las decisiones Que nos afectan A las variantes ¿Entonces el Damian Principal Y el Original Son diferentes Variantes? Sí El principal Es el que sale En los videos Del Universo 55 Justamente el principal Ah, ya Vete a la verga Güey, son un chingo Te dije que nos fuéramos temprano Las mujeres No den ris Oigan, tranquilos Todavía no pasa nada Sí Todos acaban de llegar Hasta yo Me permiten su atención Gracias Hoy estamos aquí reunidos Para detener a uno De nuestros hermanos Un hermano Que se ha pasado Al lado oscuro La idea es no matarlo A menos que sea necesario Si pueden Solo duérmanlo Y quítenle el poder Si no lo paramos Tendremos la crisis De las tierras nintenderas La mayor catástrofe Que nos podamos imaginar Lo sé porque yo la vi Con mis propios oídos Estaremos todos muertos Si no la evitamos Hay que irnos Que la fuerza nos acompañe El colapso del multiverso ¿Dónde vi eso antes? Cuenten con todos Sí Con todos Con todos Con todos Señor Gino Queremos acompañarlos Queremos luchar contra el damiano oscuro No somos variantes Pero siempre estamos con los crazies ¿Y en qué vamos a ir? ¿Volando? Justamente ¿Qué? Arriba En el cielo Aquí es parta Uno, uno, siete Arriba A la madre Esto es una locura ¿Quién más va a venir? ¿Naruto? Hola Damián Lamento mucho no estar ahí Pero sé que eres un grande Nunca te rindas Cuando llegue la batalla Usa la mente Y el corazón Recuerda Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Cuídate mucho Vamos a romperle el culo A esos gilipollas Entonces ¿Vienes con nosotros? ¿Qué dices tío? Yo me voy al búnker Que si no me pillan Adiós ¡Charles! Eh, eh ¿No ¿No nos oyen? Aquí Echo 555 Los oímos fuerte Claro Eh, tío ¿No necesitáis ayuda? Podemos iniciar El plan de contingencia Para este tipo de eventos De por sí Ya estamos algunos Acá en la base Lo sé, lo sé Pero todavía no es el momento Cuídense mucho Y que Dios esté con vosotros Muchas gracias Fin de la comunicación ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenidos a mi toro Esto va más allá de sus intereses Yo llevaré la paz a todo el cleniciverso Despídanse Despídanse Pongan la canción No, esa no Bien ¡Gracias! 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 Ya estoy de vuelta No puede ser Yo me encargo El guion está en mi contra ¿Qué me pasó? Querido, ¿qué has hecho? ¿Por qué cargas con este dolor tú solo? Ven acá, dame un abrazo Me tengo que ir Prométeme que no volverás a ese horrible abismo Hazlo por mí Nunca lo olvides Siempre has sido una buena persona Diga lo que digan Cuídate Hola, loco Damián Soy Goku Tu amigo Payo me llamó Veo que pasaste una experiencia muy fuerte He visto lo que haces, Damián Se nota que tienes muy buenas ideas Y una voluntad de hierro Así que no te rindas No bajes los brazos ni te des por vencido nunca Sigue adelante Lograrás todo lo que te propongas Y no te olvides de sonreír siempre Te mando todo mi ki Te mando un triple Kayoken Y un Y un Y un Ya decidiste tu nombre? Ayúdame Tengo uno que es perfecto Pues vámonos Y un pedo Y un chicas X No Lizabro Y un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchacho, ¿cómo va todo? Ah, Cevitas, hola. Pues creo que ya derrotaron al loco emo. Pensé que iban a tardar más. Sobre todo con el pinocho. No me da buena espina. Pregúntale a la computadora. Tú tienes la llave de comandos. Computadora, ¿estatus? La crisis del Crazyverso ha disminuido en un 95%. No será suficiente. Alguien está detrás de todo esto. Y es inevitable que empeore. ¿Qué no ya derrotaron a la variante oscura? Sí, lo hicimos. Bueno, ellos lo hicieron. Pero no es la única amenaza. Pregúntenle a ese bastardo. A no ser que lo hayan matado. Deberías voltear. ¿De verdad es este? Los infinitos mundos de todo el multiverso corran peligro. Pero yo sé. ¿Quién puede guiarlos? ¿Qué tiene que ver Nintendo con todo esto? Apenas preguntas. ¿Qué no es obvio? Computadora, inicia el plan de contingencia. Llamando a los candidatos. Los hemos llamado porque el multiverso entero corra peligro. Si no averiguamos quién o qué está haciendo esto. Será el fin de la existencia misma. Mi gente y yo no haremos nada hasta que nos expliquen qué debemos hacer. ¿Y nosotros qué ganamos? ¿No pudieron escoger a alguien más? Sí. ¿Por qué nosotros? Ustedes son las variantes originales. La esencia pura del ser que representan. Antes de la apertura del multiverso. Ustedes ya existían en la sagrada línea del tiempo. ¿La sagrada línea del tiempo? Esto es demasiado que procesar. ¿Y cómo sabremos si Nintendo está detrás de todo esto? ¿Atracando sus territorios? Yo no tengo nada que perder. Cuenten conmigo. Viendo el nivel de la situación, igual cuenten conmigo. Pero les advierto que si algo me parece sospechoso, me regreso. Yo sí tengo que perder, pero supongo que igual me obligarán a ir con ustedes. No hay otra opción, mi querido JuegoCanal. ¿Y qué estamos esperando? Exactamente a qué nos enfrentamos. La crisis en las tierras, ¿me entenderás? ¿Están completamente seguros de que podemos contra ellos? Yo sabía que no era fácil convencerlos a todos. Sinceramente, ¿todos vamos a morir? Nunca los hemos enfrentado. No, juntos. Vamos a ganar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!